¿Cómo le permite al hombre andino resistir épocas de crisis muy severas? ¿Por qué? Porque la gente dependía del mercado. Si yo gano mil soles de sueldo y con ese mil soles compro del mercado, yo no produco nada, de repente los precios se incrementan a dos mil soles. ¿Con qué compro el resto? Colapso y ahí viene el problema social. En el Perú, con Fujimori, hace 10 años, en un solo día hubo una devaluación de 1000%. Un pan que costaba 10 céntimos, al día siguiente llegó a costar un solo. Eso era para que la gente muera, se maten por un pan. No ocurrió eso porque la mayor cantidad de población peruana vive de su chacra, no vive del mercado. En otras palabras, el incremento brusco de precios a 10 veces más no le interesó nada porque el indígena, nuestros paisanos, no compran pan todos los días del mercado. Hacen su cancha, hacen su cancha, viven de su chacra, no compran arroz o azúcar, tienen papa o yuco o camacho. Entonces, esa capacidad de autosostenimiento es que hasta ahora los economistas occidentales no lo han entendido y tampoco han entendido la diversidad de nuestros pisos ecológicos que nos permite producir gran variedad de productos. En lo social, comienza la discriminación con la invasión española y nos dicen que solamente el hombre blanco venido de Europa es el hombre superior, que los aborígenes aquí encontrados ni siquiera son seres humanos. Los ideólogos que fundamentaban, que justificaban a la conquista decían que son seres inferiores, que no son seres humanos pero que tampoco son antropoides porque no tienen cola. Hubo algunos ideólogos de la conquista, como Fray Bartolomé de las Casas, que sí defendieron al indígena, pero siempre con una visión paternalista. Fray Bartolomé de las Casas decía que sí son seres humanos, caminan erguidos, tienen cerebro, son pensantes y por tanto merecen ser educados en la fe cristiana. La fe cristiana, la religión matólica, era considerada la única y la verdadera. Como textualmente dicen los libros de historia, entonces ellos compadecen y debían educarlos porque los veían como cristianos y protegerlos, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas se ganó, por eso el apelativo del apóstol de los indios, como defensor de los indios y hasta hoy existen ONGs, entidades culturales que se encargan de proteger a las comunidades campesinas. Una ONG muy conocida, muy famosa en ese aspecto es la Fray Bartolomé de las Casas del Cusco. Bueno, en lo cultural de igual manera viene la creencia de que solamente los conocimientos que vienen de Europa y Occidente son válidos. Que los conocimientos que habían pasado el método de la prueba cartesiana. Descartes fue un gran filósofo, un gran pensador francés y decía que para que los conocimientos sean válidos deben ser rigurosos, deben ser comprobados debidamente de acuerdo a nuestros métodos. Y el método, según él, era la forma para acertar con la verdad de los conocimientos. Los que no habían pasado esa teoría de la prueba científica no tenían valor, por más que fueran verdaderos. No podían ser conscientes de los verdaderos. Entonces, bajo esa visión no se admitió nunca en los cítulos académicos ni en las universidades a los conocimientos originarios. Se ignoró esos avances científicos que decíamos hace un rato, el gran desarrollo de la ciencia, de la medicina, del derecho, de la arquitectura. Y hoy recién se está admitiendo, por ejemplo, con la declaratoria de Bachupichu como una de las maravillas del mundo. Se desconoció que tenían un idioma, se desconoció que aquí había una filosofía, se desconoció todo y se nos tildó de primitivos, de salvajes, que ni siquiera teníamos el idioma. Hoy el idioma también recién ha sido reconocido, inclusive en la ONU, como idioma oficial del Perú. Entonces, todo este estado de trauma, de complejo social, de inferioridad, que afectó a los pueblos conquistados por los españoles, debió reivindicarse, ojo, todo este choque de culturas debió superarse con la fundación de la República. Pero no fue así. Muchos dirán, este don Ciro está loco, como ya San Martín, Bolívar nos liberaron hace 200 años. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la República fue fundada sin la participación de los pueblos conquistados. La República fue fundada por la propia aristocracia colonial, por los descendientes europeos, no por los pueblos indígenas. Fue fundada la República sobre las mismas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de ese estado colonial. Las intendencias del coloreaje solo cambiaron de nombre por la de departamentos. Y hoy, nuevamente, lo están cambiando por la de regiones. Pero es la misma visión colonial. En lo económico, no se reivindicó, ojo, la propiedad colectiva de las comunidades campesinas. Y más bien, se siguió el proceso de depredación de los territorios de los indígenas, que lo había comenzado Pizarro y México Toledo. El libertador Simón Bolívar llega en 1824 y el 8 de abril se sorprende al ver que la mayor parte del territorio peruano era de las comunidades indígenas. Y dice, oye, estos indios no tienen título. Hay que parcelar, privatizar y darle a cada uno su título y para que pueda, bueno, incorporarse a la civilización occidental. Ese primer intento de parcelación de tierras, iniciado por Bolívar, lo sigue Nicolás de Piérola en 1893, que ratifica el decreto supremo de Bolívar y establece que se privaticen, que se parcelen y que los indígenas que deseaban vender sus tierras, le vendan. Así se agranda, se expande el sistema de las haciendas en el Perú y produce todavía más caos. Crece el gamonalismo, crecen las haciendas y hasta Velasco, en 1969, da la ley de la reforma agraria, pero Velasco no tenía formación política como militar, un gran militar, yo lo respeto. Él no era político, no tenía ideología y se reúne de asesores marxistas que los trae de Rusia, de Yugoslavia y la tierra que le quita a los hacendados no le da a los campesinos como debieron dar, como en Europa, por ejemplo, las reformas agrarias que se hizo en Inglaterra especialmente, en Francia, se la dieron a los campesinos, a los siervos del señor feudal. Acá no se la dieron a los campesinos, se la dieron a unas organizaciones de modelo socialista comunista que lo trajeron de Rusia y de Yugoslavia, las llamadas cooperativas agrarias y las seis. El resultado fue que la población indígena se rebeló contra las seis y contra las organizaciones agrarias y las destruyeron. Para recomponer todo ese caos originado por la reforma agraria velasquista, viene la corriente neoliberal con Fujimori, ya en 1993, y da diversas leyes de privatización de las tierras para recomponer todo ese problema que había surgido con una reforma agraria mal hecha. Entonces, la República no reivindicó el derecho de propiedad de las comunidades y más bien sigue con un proceso de agresión, de depredación de las comunidades. Hasta hoy ustedes ven tantos programas de titulación de tierras, de parcelación, de privatización y eso, analizando estos temas, es dañino. Está creando cada vez más caos en el Perú por razones que lo vamos a explicar más adelante. En lo económico, tampoco la República entendió el derecho de propiedad legítimo de la tierra, del suelo y del subsuelo. Con esa visión depredadora, los gobernantes siempre han desconocido el derecho de propiedad de los recursos, sino más bien le reconocieron a la población indígena solo la superficie, más no el subsuelo ni los aires. Basándose en eso es que se da la nueva ley general de minería que establece como prioridad la minería y el derecho de expropiación. Es decir, que el Estado le puede quitar sus tierras a un campesino donde se encuentre un yacimiento minero. Ese es el problema de Conga, de Antamina, Majás y todos los problemas mineros actuales. El Estado da en concesión a una empresa particular y tiene que sacarlo, quitarlo al propiedad de la tierra. Obviamente, eso provoca un gran conflicto. A nadie le va a gustar que te boten de tu tierra para sacar un yacimiento minero. Lo justo sería que tú tengas la primera prioridad para explotar el mineral. Te asociarás con empresas de inversiones extranjeras, con capitalistas peruanos, con quien sea. Pero lo lógico, lo razonable es que no te boten de tu casa, de tu terreno. En los propios países capitalistas es así. Ejemplo, Estados Unidos. El dueño de la tierra es dueño de los yacimientos mineros o petrolíferos que se encuentren en el subsuelo. Esa es la historia de Rockefeller. El Estado norteamericano no lo votó a Rockefeller para darle el petróleo a otro inversionista. No. En Canadá, en Chile, que es lo más próximo a nosotros, en Chile, por ejemplo, el Estado es el que promueve la minería, pero prioritariamente al dueño de la tierra. Y si ese pequeño propietario que tuvo la suerte de encontrar una mina en su chacra, el primer promotor lo tiene al Estado. Si ese minero, ese pequeño minero, no puede vender sus productos, el Estado se lo compra y así genera empresa. En el Perú es el único país que hay tanta confusión y tanto desorden en esta cosa. Bueno, en lo social tampoco se eliminó la discriminación racial. hasta ahora, como ustedes ven, existe una discriminación muy marcada y eso es lo que genera precisamente lo que los marxistas llaman el odio de clase entre el pobre y el rico. Pero en el Perú no es solamente un odio entre pobres y ricos, es un odio de culturas, odio de razas y es un país muy, muy peligroso que siempre está en conflicto. Ustedes ven, hay conflicto.